He perdido el control Y he bajado a los infiernos Y acariciado la tormenta Con ácido, 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 ácido Quieres venir el calor De los sueños escurridos por la gente libre Y atravesando de los huesos Ácido, 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 ácido Besos de heridas con sal Vientes con cierta amargura Y eres un sueño recurrente Ácido, 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 ácido Ácido, ácido, ácido Ácido, 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 ácido Ácido, 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 ácido Ácria morí al partir Con la herejía de este impropio punto de partida Tú eres un perro que me mira Ácido, 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 ácido Ácido, ácido Ácido, 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 ácido, ácido Afinó, 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 afinó Afinó, afinó